¿Cuál es el partido de Moncho Fernández? 7 minutos más o menos, bueno, pues también nos coincide con tripla tablero, una falta que no le pitan a Pavel, que luego le pitan ataque, que son dos tiros libres, nos reducen 5 del tirón, otro triple de Porzingis de 8 metros en el último segundo, otro de Watts, bueno, se redujo la diferencia, que es una pena, porque llevamos un basquete a veras estupendo, pero como decía al principio, muy, 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 muy contento por cómo salió el equipo y con el resultado final. Sí, estupendo, porque Alberto estuvo bien, Pepe también nos ayudó mucho con el lanzamiento exterior, bueno, genial. Y yo creo que en general hemos estado, bueno, muy bien, ¿no? Quitando esas otras pérdidas y también tontas que tenemos en ese último momento, pues la verdad que el partido iba a redondo, ¿no? Y bueno, muy contento, ya te digo, porque cada vez que ganamos es para estar contento y si además, bueno, pues lo haces jugando tan bien durante tanto tiempo, ¿no? Pues más todavía. No, yo creo que no, los nervios no, hombre, lo que pasa es que te da rabia que se te vale la ventaja, ¿no? Es lo que te decía, también hay un triple A tablero, hay otro de Porzingis justo antes, de casi 9 metros, los tiros libres, que está la decisión de la afuera que te cambia, el flopping del otro, bueno. Ocho, hablando, yo creo que sin referirte de estar referiendo a los árbitros, tú en algún momento te sintes o vos sentides o equipo ni muneado por el cóndice, los árbitros se puede equivocar, pero hay la sensación de que además en la primera parte hay un tramo que perjudica a cada vez que la protección se hace bien, pero luego cambia, pero no es que se equivoque, es que la sensación de, como de certo vacile, yo creo que... Hombre, no, 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 no creo que, penso que se os árbitros erran, es porque erran, ¿no? En ningún momento penso que venen aquí a vacilarnos, ¿no? Porque si o pensara sería muy grave, penso que cuando cometen erros, pues, supoño, quiero pensar, de que, que eles están vendo que, que esa canasta de Juanjo es fuera de tempo, cando é dentro de tempo, que a falta, que a antideportiva non é antideportiva, non se pita, porque cando lle golpea por detrás a... me parece que a Pepe, ¿no? Pero penso que eles pensan que están a pitar, ¿ven? Cando pitan esas acios, o sea, que en ningún momento penso eu que venen a vacilar, que, vamos, que eso sería, sería muy grave, ¿no? Ahí teria que tomar cartas o club, para nada. Otro tema, Rafa Luz, ¿se preocupa ese certo actúe de amente o que te asegura durante la ultrapassa no partido? Bueno, é unha opinión, unha opinión suscetiva, actúa, ¿no? Que comete acertos, tenga acertos e tenga erros. Me parece que valorou 18, no, no, xe? Se non me equivoco, fixou 12, mete o 8 de la decentiros libres, 3 asistencias, bueno, o que allá valore 12 todos los días, o sea, 18 todos los días. Lo que quiero decir es que los jugadores son humanos y cometen errores, pero Rafa es un tío que a nivel compromiso, ningún tipo de duda con él, todo lo contrario. ¿No está hablando de compromiso? ¿Está hablando de compromiso? No, de que hay veces que se haga mejor y veces que se haga peor, pero yo pienso que como todos, ¿no? Fai dos semanas Alberto que no metía triples, yo sé cómo los meteo todos, pues nada, siempre hay cierto debate, ¿no? Y hay días que se haga mejor y hay días que se haga peor. Si lembras o último partido na casa contra Fuenlabrada, estarás de acuerdo conmigo que foi clave na remontada, clave en casua defensa. Cando íbamos 11 abaixo, foi clave na remontada, Rafa, y gañamos o partido gracias ao seu traballo. Entonces, que no pode ser que fai 15 días esté ben y ahora porque comete dos, tres, ou ser los que cometa, pensar que está a xogar moi mal. ¿Contra el rival, en Sevilla, era el rival que se esperaba o también te les sorprende en alguna parte? Bueno, es un equipo, como decía al principio la rueda de prensa, que venía de jugar francamente bien, ¿no? De ganar dos partidos, ganar de 30 en casa de estudiantes, competir al Madrid hasta el último segundo. Es un equipo que juega la Euro Cup, ¿no? Que tiene jugadores de primerísimo nivel. Sabíamos que iba a ser muy difícil, ¿no? Pero, bueno, creo que al final fuimos capaces de minimizar las virtudes que tiene el equipo sevillano e imponer las nuestras, ¿no? Al margen del partido, me gustaría saber un poco de tu valoración de la decisión ayer de la FB. 2016, la Copa del Rey va a ser en la Coruña, vosotros vais a ser los anfitriones. ¿Qué valoración haces un poco de esa decisión? Bueno, pues como obradoirista estoy súper feliz, ¿no? Pero yo creo que a quien hay que felicitar es al Consejo de Administración, a la Dirección General, a los sponsors que se han implicado para que esto sea posible, al Ayuntamiento, a la Coruña, a todos los que hacen que eso sea posible, que un acontecimiento que es mágico, estaréis de acuerdo conmigo, como es la Copa del Rey en el formato de final a ocho, ¿no? Que se pueda ver en Galicia y lo disfruten, pues la afición compostelana y, por supuesto, la afición de toda Galicia y toda la afición que va a venir, ¿no? Yo creo que eso es, en la historia reciente del obradoiro, un gran hito, ¿no? Y es para estar muy contento. Yo, como obradoirista que soy, estoy muy feliz. Gracias.